y yo que hice que pasa gente os voy a traer un caballito más localizaciones de caballos yo creo que lo sabéis ya pero bueno yo lo voy a traer porque me ha parecido un poquito guay este caballo gente para mí está guapo es el nakota fiar o los colores fiar o los colores es estilo sin gris es quieto y la mira la cabeza en negra con las patas en negra y el cuerpo crista guapísimamente decirme que no está guapo no me ha costado bueno a lo mejor ha sido porque el caballo se va que al lado al lado mía vale no he tenido ni qué ni que perseguirlo apenas ni nada porque se ha subido para esta ladera y se me queda por aquí andando lo he tenido que tomar claro está pero porque bueno lo más fácilmente eso ya es fácil era para principiantes una semana ya no ya no ya es fácil y nada aquí tenéis la localización vale por esta zona me ha salido a mí la cota vale y se llama no cota el caballo bueno lo habían se llamó la localización anda justo arriba de black water y a la derecha de strawberry gente está y nada voy a enseñar un poco cómo es por lo de resistencia no tiene mucho pero claro el manejo si volvemos al manejo es muy ágil el caballo es muy ágil y fuera parte es bonito que lo que importa es que yo ya no busco ya el manejo ni nada de eso ya lo veréis más adelante en un vídeo pero bueno el coge tiene unos colores no llamativo no llamar la atención este color no sé él te atrapa el color te atrapa de no sé gente me gusta me ha gustado me ha gustado el color de este caballo no sé va hipnotizado y bueno nada sólo era para enseñar esta localización este caballo a la gente así que suscríbete a darle like y nos vemos el próximo vídeo máquinas